Hoy sin palabras La familia del líder de Los Caminantes confirmó el deceso de Agustín Ramírez, quien compuso diversos éxitos. El mundo de la música mexicana está de luto. Luego de que se anunciara el sensible fallecimiento de Agustín Ramírez este 26 de octubre, líder de la agrupación Los Caminantes, una agrupación de los años 70, la familia mandó un comunicado en donde dio a conocer el fallecimiento de Agustín Ramírez, mencionando que falleció en paz rodeado de familiares y seres queridos. Sin embargo, no dieron detalles de cuál fue la causa del descenso del cantautor. Los familiares e integrantes de la agrupación también dieron a conocer que están agradecidos con todos sus fanáticos de todo el mundo por su lealtad y apoyo a lo largo de los años. Pero piden privacidad para este momento difícil que atraviesa la familia y la agrupación. Es así como se dio a conocer el lamentable fallecimiento del cantautor. Mandamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Ramírez tras el fallecimiento del cantante Agustín Ramírez. Descanse en paz. Gracias por ver el video.